Música Sí que nacemos con esa idea ya en mente de que bueno, si el producto y la infraestructura que montáramos aquí éramos capaces de hacerlo bien, a partir de ahí era perfectamente utilizable para afuera por lo tanto estábamos convencidos que sí que podíamos intentarlo. Cuando estamos un poco ya más consolidados en el mercado nacional, finales del 2008, mediados finales del 2008 comenzamos a hacer los primeros finitos y las primeras salidas fuera y a tener reuniones con empresas en el exterior y prácticamente a primeros del 2009 estamos ya haciendo alguna que otra venta, sobre todo en Francia si mal no recuerdo donde comenzamos. Nosotros enviamos lo que son los componentes, transmitimos el know-how, lo formamos y ellos se encargan de llevar el producto ya, de terminar de manufacturarlo y de llevarlo al cliente final. Contamos con un departamento de I más D en el que Ricardo, que aparte de socio de la empresa, es nuestro director técnico junto con los ingenieros, pues son los que desarrollan los productos. Entonces los diseños, las patentes son totalmente nuestros, 100%, desarrollamos el producto desde cero y se van evolucionando hasta que, bueno, se hacen los test continentes una vez están ya en el proceso prácticamente para salir y se termina sacando el mercado. La internacionalización ha tenido que ver para ayudar al mercado nacional y sin el mercado nacional no nos hubiéramos podido permitir pensar en salir fuera. Yo creo que al final una cosa ha llevado a la otra y ambas han tenido que ver. Realmente se creó como he dicho antes, o sea, es ir todos los días a trabajar como va nuestra plantilla, que va con una ilusión tremenda desde el primer día y hay un equipo que es fabuloso y es el que realmente hace lo que hoy día es a cristal.